Iniciamos con Biosalud y hasta Gabriel Pérez Corona. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias. A ver, platíquenos un poco esto. Es un concepto que yo me imaginé una cosa. Ahorita usted me está explicando otra. Y yo creo que para no andar adivinando, explíquenos a qué se refiere con las neurociencias sociales. ¿A qué se refiere? Este es un concepto que no data de hace mucho tiempo. Esto, más o menos 92, comenzó la primera impronta. Un concepto muy de vanguardia. Un concepto vanguardista absoluto que te voy a decir que aún todavía está caminando. Yo lo tomo porque la verdad es que creo en él. Las neurociencias sociales, ¿qué son? Por ejemplo, nosotros en el hacer, en el humanismo, la gran mayoría de las personas que hablamos de políticas públicas, del humanismo, de los derechos humanos, no tenemos el concepto ni biológico, por ejemplo, de cómo es la conformación de un ser humano. Es decir, que no conocemos la estructura natural de cómo un ser humano llega a ser su cerebro. Te lo voy a bajar más sencillo. Por favor. Viene en este caso, por ejemplo, y tú dices, un niño pobre que hoy tenemos 21 millones de personas en inseguridad alimentaria de estos infantes. Sí. Y ya él, a los 7, 10 años, tiene hasta 7 centímetros cúbicos menos de masa encefálica. Si lo ponemos, por ejemplo, en una esfera, lo vamos a ver su reducción tanto como eso. Todo, además de lo que es la conducta, además de lo que es el juicio, porque dependiendo de tu masa encefálica, en la corteza prefrontal, ahí es donde nosotros tomamos las incisiones de las decisiones de vida capital del ser humano. Ok. Entonces, si a nosotros la pobreza nos inunda, por ejemplo, y nos atrapa con este daño geográfico, ya de peso, ya de zona, ya per se de un peso específico de lo que es un cerebro más reducido, difícilmente tú vas a competir con un niño bien nutrido, un niño que tiene el 100% de la masa encefálica, las proteínas que esto le darán, las adecuaciones de la conducta, los reflejos, por supuesto, el criterio a desarrollar. Por eso es que cuando nosotros tenemos a personas que vienen de este grado de pobreza extrema y les decimos una ecuación matemática sencilla de una multiplicación se complica muchísimo. Las decisiones que deben de tomar no son las mejores. Y nosotros tenemos el asunto peyorativo de llamarles de alguna manera personas que no son las más listas, que en las escuelas son los rezagados. Sí. Pero ¿cómo no van a hacerlo, Javier? Entonces, desde aquí es la mirada de subirnos a un concepto que se llama biopolítica. Es la teoría entonces donde las emociones, el reconocimiento, las reflexiones no están dadas como tal por las demás personas porque tú las ves y son lentas, son tímidas, tienen coeficiente intelectual bajo, tienen autocomplejos, frustraciones. Y estas personas entonces viven en un mundo que no es en el que todo el mundo vivir veloz de las grandes esferas urbanas que se mantienen en lo digital, con las finanzas. Aquí es donde nosotros estamos conociendo hoy entonces en este proceso social neurocientífico a toda una generación de 62 millones de personas en México en pobreza que en algún grado pueden estar aquí. Sí. Aquí esto te lo dice un auto, se llama Lieberman, apenas en el 2007. Entonces, si tú pones, te voy a poner este ejemplo, si nosotros ponemos en una carrera, en una salida y llegada a la meta a un niño australiano, bien comido, bien ejercitado, con música, con proteínas, bien cuidado, alimentado, etcétera, y ponemos a uno de nuestros niños, la capacidad de este chico va a llegar a la meta rapidísimo. Nuestros mexicanos no. Y así nos estamos gastando las generaciones y desafortunadamente estamos contemplando un desarrollo que no es el mejor para el país porque aquí están nuestros ingenieros, nuestros arquitectos, nuestros abogados, nuestros próximos presidentes de la República y no estamos entendiendo en una sociedad polar porque llamamos una sociedad de derechos. Entonces, no estamos dando el derecho a la alimentación, no estamos dando el derecho a la vivienda digna, no estamos dando el derecho, por ejemplo, a la salud o a la atención sanitaria. Hay niños desdentados, es decir, no tienen dientes para poder comer las proteínas, hay niños que tienen talla baja. Nosotros tenemos en Guanajuato uno de los primeros lugares de niños en anemia. Entonces, ese es nuestro proceso de enlentecimiento de donde por más que tengas que hacer en inversión a campañas electorales o cualesquiera acción de gobierno, si no levantas, mediante los procesos de política pública, estás una cruzada por las proteínas, jamás vas a poder levantar a este país. Esos 62 millones de pobres, y si le añadimos las vulnerabilidades, estamos hablando de un país con 90 millones de personas en pobreza y personas vulnerables hacia lo que es el frío que nos viene hoy, las enfermedades comórbidas que están alrededor, como la influencia. Y aquí es donde este país necesita una gran cruzada de inversión pública, pero necesitamos saber dónde impactar. Sí, no es algo que sea un escopetazo, que vean varios sitios y ni un lugar definido. Es un paro de precisión. Así es. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad, pues, de que la igualdad la tenemos todos los seres humanos, nada más por haber nacido. Recuérdate que había un programa Yankee que se llamaba Plaza Sésamo, muy ejemplar, que él te enseñaba la desigualdad. Entonces, ¿cómo? Te decía lejos, cerca. Alto, bajo. Te decía negro, blanco. Y te enseñaba a los niños negros y a los niños blancos. Entonces, si tú pones a dos niños que tengan tres años, cinco años, pobres, no pobres, de todas las razas, ellos te los vas a encontrar jugando, Javier. Si regresas a las dos horas. Nosotros somos los que hacemos las desigualdades. Cuando tú dices que alguno de ellos es violento, cuando dices que alguno de ellos es malo, cuando los retiras, ahí es donde las políticas públicas deben de ser inclusivas. Yo diría, las neurociencias de alguna manera nos ayudan a explicar cuáles son los efectos clínicos que tiene la desigualdad social, el rezago, la marginación social. Tiene otros efectos más. Y el rezago económico. Sí. Porque el rezago económico y ya el rezago social, esta impronta de limitación personal, habrá personas que de las zonas marginadas no conocen los centros urbanos de Guadalajara, de León, de Puebla, de la Ciudad de México, de Monterrey. Aquí se limitan sus derechos. Sus privaciones, entonces, son que no conocen ni siquiera el límite territorial. No tienen la accesibilidad a la información. No tienen la suficiente madurez para una toma de decisión y reclamar sus derechos, como la propiedad del agua, del agua potable, de una vivienda digna. Se les limita su derecho a elegir, ¿no? Viven indignos, Javier. Digo, a la hora de las elecciones, cuando se tienen que tomar decisiones importantes, resulta que mucha gente de esta gente va, pero prácticamente va con una visión muy, realmente muy limitada, ¿no? De un poder de decisión. Deciden por quien finalmente va y les ofrece una despensa. Digo, creo que es parte finalmente de cómo... Claro. Estas razones de las que estaba mencionando son utilizadas incluso políticamente, ¿no? Pero son, no para el nivel positivo. Por supuesto. Para un nivel clientelar. Para un nivel clientelar. Sí. Que no es el asunto y no es posible que un partido o que un Estado o que una patria no se diseñe a favor de las grandes mayorías. Así es. Sino de que tengan nada más las comodidades ya. Y no te estoy hablando de comodidades holísticas, de una cama, no, no. Prodidades de alimentación. Derechos mínimos. Derechos mínimos. De que te bañes todos los días o de que tengan que ir al baño y haya un papel higiénico y haga un agua corriente para lavar el inodoro. Así es. Entonces, esa es la parte donde... Esta es... Estamos hablando de las tripas con las que hoy nuevamente debe de involucrarse a la ciencia y a la neurociencia social para aprender a hacer biopolítica y políticas públicas en los que nos dedicamos a esto y que nos encanta hacer nuevamente hoy y poner al alcance de todos una nueva forma de mirar el entorno de hacer un Estado mexicano. Correcto. Pues grave lo que nos menciona porque finalmente son los efectos ya científicos, claros, ¿no? de los efectos que tiene en muchos infantes, muchos menores que ahorita están en desarrollo, ¿no? En un desarrollo muy limitado y que probablemente con esas limitaciones se enfrenten a una vida social que no muchas veces va a encauzar en actos positivos, ¿no? La pobreza crónica, esta pobreza crónica, esta falta de ilusión, esta falta de percibir un escalón más de poder salir, de poder ser, de poder soñar, de que alguien en su casa diga yo quiero que mi hijo sea, insisto, médico, que tenga un, que sea técnico, con esto lo acabas. Lo acabas porque le determinas como Estado la vida a millones de personas que como todas tienen el derecho a ser libres, a ser dignos, a no ser olvidados, y a que no sean indiferentes los gobiernos con ellos y a ejercer la propiedad de los derechos humanos y a ejercer que se resistan a tolerar el dolor del alejamiento de las autoridades en lo que se refiere a los mínimos de vida como el agua, protegerse del frío, una comida caliente y la posibilidad de soñar con un país mejor. Así es. Pues doctor, le agradezco mucho que nos haya traído este concepto de las neurociencias sociales, es parte finalmente, me decía, de la vanguardia que hay en política social, pues tratando de entender cuáles son los verdaderos efectos de no haber abatido por tantos años la pobreza. Así es. Muchísimas gracias señor licenciado a seguir chambeando por un mejor paquete. Vaya, vaya, vaya. Todos los días hay que ir adelante. Gracias. Gracias a usted. Un corte y regresamos.